Eres Lo que más quiero en este mundo Eso eres Mi pensamiento más profundo También eres Tan solo dime Lo que dejo aquí me tienes Eres Cuando despierto Lo primero eso eres Lo que a mi vida Le hace falta si no vienes Lo único precioso Que en mi mente habita hoy ¿Qué más puedo decirte? Tal vez puedo mentirte Sin razón Pero lo que hoy siento Es que sin ti estoy muerto Pues serés Lo que más quiero en este mundo Es que sin ti estoy muerto Eso eres Comenzamos viendo el rasgueo de la primera parte A partir de la introducción En la menor Bajada con estos tres dedos Pero no sobre la región aguda Sino sobre todas las cuerdas Para que sea Una bajada contundente Y cambiamos de acorde Y cambiamos de acorde a do Y ahora sí Estas subidas Que vamos a hacer Es solo sobre la región aguda Igual esta bajada Con los tres dedos Solo sobre la región aguda Y pulgar Sobre todas las cuerdas Y luego se hace un apagado Que es para no perder La continuidad Y el ritmo de la canción Luego cambiamos A la otra pareja de acordes Que es mi mayor Y mi séptima Y hacemos lo mismo Y esa es la parte del rasgueo Que es un poquito Obviamente un poco más rápida Ok Y luego viene la parte En donde también tenemos Un arpegio Para las dos parejas De acordes La do Y mi Mi séptima Y hay un acorde Ahí extraño Que es el re menor séptima Que tiene su propio arpegio Primero vamos a explicar Todo lo que corresponde A los primeros cuatro acordes Tienes que fijarte No solamente Que cuerdas se tocan Sino con que dedos De esta mano Estoy tocando Porque si no Va a ser más difícil Que lo puedas tocar Pasamos a do mayor Y luego a mi mayor Y luego a mi mayor Con bajo en la quinta cuerda Mi séptima Ok Vamos a hacerlo una vez más Para que puedas captar la idea Y luego hacemos estas dos notas Que es para pasar Nuevamente a la A Bien Y cuando te toque El acorde De re menor séptima Que es un acorde Que te está saliendo De este círculo Haces esto Primero Comienzas tocando Un pulgar Y anular En la primera cuerda Ok Otra vez Y luego regresas al círculo La segunda estrofa La haces con el rasgueo Y luego hay otra parte En donde entran unos acordes Que son los acordes de quinta No hemos puesto los acordes Pero sí la tablatura Estos acordes de quinta Se hacen sobre tres cuerdas Que es la tónica La quinta Y la octava Este es el acorde de la quinta Por ejemplo Tres cuerdas Y las otras cuerdas Sencillamente no se tocan Como estos acordes Suelen tocarse Fuerte Y las otras cuerdas Estorban Entonces las muteamos Es decir Que las silenciamos De modo que Si la mano derecha Logra tocarlas No van a sonar La sexta cuerda Está silenciada Y la segunda Y la primera también Y aterrizamos En re menor séptima Sol Y luego hacemos Otra progresión De acordes Quinta A partir Del quinto traste Para comenzar nuevamente Con un arpegio Esta canción Está en la página Diecinueve De las cien mejores Rocas De las cien mejores